A pesar de los innumerables baches en la ciudad de Torreón, el ayuntamiento no ha recibido denuncias por daños a vehículos. Los detalles a las 8 de la noche por Meganoticias. Durango se encuentra en quiebra, pero ¿qué dicen las autoridades salientes? Se lo contaremos en punto de las 8 de la noche por Meganoticias. Gracias por ver el video.